Arregle a lo Pampa Aquí tenemos el martillo, antes de reparar el lavarropa vamos a tener que quitarle los objetos que tenga adentro para que pese un poco menos y nos haga más fácil el trabajo Niños, recuerden, no hagan esto en sus casas Un Batman Libro de matemática discreta Un helado Y todavía hay un poco ¡Está bueno! Una olla de arroz Una coca medio de terminar, ¿qué pasó? Pulpa de tomate Jolly Una pincel vacía Una pasta de dientes Caja de iPhone Entonces aún así podemos comenzar a proceder con el martilloso técnico Pedazo de material que debe ser el que está molestando seguramente ¡Te odio! ¡No! Hay que seguir, hay que seguir, si se rompe el martillo técnico hay que buscar otras alternativas ¡Uno! ¡Increíble! 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 ¡Realmente se está resistiendo! ¡El martillo ya no funciona! ¡Por primera vez en el programa esta técnica no es válida! ¡Otro martillo técnico! ¡Siempre tenga uno de respaldo! Antes niños se habían olvidado, ¿eh? ¡Yo no! Lentes de protección Un barnijo De protección Ahora sí vamos a poder realmente arreglar este trabajo de partes ¡Duro! 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 ¡Increíble! Bueno, ahora vamos a proceder a enchupar el lavavarropas a ver si realmente están dando algo que nosotros hayamos perdido. ¿Qué está pasando? Se está perdiendo fuego. Bueno, ¿qué podemos aprender de esto muchachos? El martillo técnico no ha funcionado esta vez y tampoco va a funcionar si lo hacen en sus casas. Gracias.